Buenas tardes, chiquillos. Hola, alumnos de octavo A. Soy su profesor jefe, profesor de matemática. Yo este año los voy a atender muy bien. Si tenemos clases presenciales, ustedes saben que tenemos que cuidarnos. Entonces, también debemos cuidar nuestra salud. Lo primero es la salud de todos nosotros. Chiquillos, vamos a trabajar hoy día matemáticas. Las matemáticas son el quehacer de la vida diaria. Si ustedes no saben matemáticas, nos vamos a ir perdiendo en el camino. Entonces, hoy día yo les vengo a solucionar algo de las matemáticas para que ustedes aprendan. Vamos a tener hoy día una clase de números. ¿Qué son los números? Son números naturales. Fíjense bien, la clase número uno de matemáticas, tercer nivel medio. Docente Juan Carlos Galvez, fierro. El correo está ahí. galvez.juan55.com Y la señorita educadora diferencial, la cita Tania Valladares Zúñiga, que después les va a mandar su Gmail. Nivel tercer medio A-B. Entonces, fíjense bien. Los números son activos que permiten contar con los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. Uno, dos, cinco, nueve ejes. Por ejemplo, todos estos son números naturales. Y los números naturales son infinitos. Son infinitos. ¿Qué es lo que es ser infinito? ¿Ya? ¿Qué es lo que es ser infinito? Es esto. Fíjense bien. Este aquí se llama infinito. Anótenlo. Anótenlo. Infinito. ¿Qué significa? Si yo tengo un número. Voy a hacer una recta numérica. Y voy a poner el cero. ¿Cuánto está recta? Y esto se llama puntero. Y la puntera es el cero. Para acá existe el número. Y para acá existe el número. Entonces, pero no vamos a trabajar de esta manera. Para que entiendan. Entonces, el cero lo pongo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo voy a colocar para acá esto. Estos puntos suspensivos significan infinitos. Y para acá también hay números que son infinitos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora? Estos números vienen de los árabes. Los árabes hicieron estos números. Pero también un alemán, Sherry. Este alemán hizo dos numeritos. ¿Ya? Para identificar. Porque había mucha gente. Había mucha gente que no sabía contar antiguamente. No tenía ni idea con números. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? De la siguiente manera. Ellos entraban, tenían un corral. Aquí había un corral. Pero aquí había una puertecita. Y aquí entraban los animalitos. Pero un día, ¿qué hizo este? Este persona. Entraron cincuenta animales. Estaban aquí. Cincuenta animales. Habían cincuenta. Pero, estos cincuenta eran unas piedrecitas. Un día, a los dos días, los sacó a pasear a este animalito. Pero, después los entró en la tarde. Pero le quedaron dos piedras. Dos piedras. Entonces, ¿qué dijo? Ah, se le perdieron los piedras. Dos vaquitas. O dos piedritas. O dos ovejitas. O dos ovejitas. Pero se le perdieron. ¿Qué hizo usted? Fue a buscar. Entonces, de ahí, empezó a contar las personas, los nubes. Y ahí empezamos a conocer los dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? Son cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Esos son los dígitos. Y ustedes saben que estos dígitos, cuando tenemos nosotros, se utilizan en. Cuando hay reflexión. Reflexión de auto. Por ejemplo, mañana toca esos dos. Pasado mañana es eso. Y otro día, eso es el tiempo. ¿Me entienden? Para eso se utiliza. También la utilizamos en la patente. También la utilizamos para contar cuántos tenemos de plata. ¿Ya? También se utiliza mucho. Entonces, los números de 3, son aquellos números que vamos a utilizar con la vida de ahí. Ahora. Vamos a cambiar. ¿Ya? Vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien. Tenemos una cantidad de billetes ahí. Piense y responde en voz alta. Aplica la composición adictiva para calcular cuánto dinero hay en este lujo de billetes y monedas. Viene por los pasos. Fíjate bien. Paso uno. Comprende la situación en que debes aplicar un procedimiento o conocimiento. Comprende la tabla para ordenar los datos. Fíjate bien. Fíjate bien. Que ahí tenemos cuántos billetes tenemos. ¿Cuántos billetes tenemos de a mil? A ver, cuéntalo. Ah, ya. Lo hiciste. ¿Cuántas monedas de a 100 tenemos? Bien. ¿Cuántas monedas de a 10 pesos tenemos? ¿Cuánta plata tenemos entonces en total? ¿Cuánta plata tenemos? A ver. Vamos. Entonces, ¿Cuántos billetes de a mil tenemos? ¿Cuántos billetes de a mil tenemos? ¿Ya? Fíjate bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Para que veas bien. ¿Cuántos billetes de a mil tenemos? Tenemos billetes. ¿Cuántos billetes de a mil? Ya lo contaste tú. Ya me ganaste ya. Tenemos seis. Seis billetes. Tenemos seis billetes de a mil. ¿Cuántas monedas de a 100? ¿Cuántas monedas de a 100 tenemos? ¿Cuántas son? A ver. Una, dos, tres, cuatro tenemos. Cuatro monedas de a 100. ¿Cuántas monedas de a 10 pesos? ¿Cuántas? A ver. Contémosla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Wow! Ocho monedas de a 10 pesos. ¿Cuántas entonces? ¿Cuántas raras tenemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, si yo tengo seis billetes de a mil, sería 6 mil pesos. ¿Cuántas monedas de a 100 tenemos? Ah, 400 pesos. ¿Y cuántas monedas de a 10? De a 10 a 8. ¿Ocho? ¿Ochenta o ocho? Ah, es ochenta. Y eso se suma. Entonces, sumamos. Ocho. Cuatro. Y seis. Tenemos seis mil cuatrocientos ochenta pesos. Signo peso. Ese es el signo peso. Eso es lo que debemos tener, chiquillo. Entonces, ¿Cómo yo? Ahora yo lo voy a descomponer aditivamente ese número. ¿Cómo lo descompongo? Fíjate bien. Tenemos cero unidad, tenemos ocho decenas, tenemos cuatro centenas y seis unidades. O sea, siempre cada número tiene un orden y un valor posicional. Y ese valor posicional tiene una cierta cantidad de unidad, decenas, centenas, unidad de mil. Entonces, miren ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer aditivamente. Si yo tengo seis, ¿Cuánto sería? Ah, seis mil. Ahí está, profesor. Más cuatrocientos. Miren. Y tengo más ochenta. ¿Tengo monedas de peso? No. Entonces, yo subo y eso me va a dar seis mil cuatrocientos ochenta pesos. Eso, esto se llama descomposición, descomposición aditiva. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Vamos a hacer otro número para que ustedes refuercen esto. Miren ahora. Fíjense bien acá arriba. Tenemos tres mil doscientos treinta y dos treinta y cuatro pesos. Vamos a hablar de pesos. Tenemos tres mil doscientos treinta y cuatro veces. Y eso lo tengo que descomponer en una disposición aditiva. Entonces, esta disposición aditiva que vamos a trabajar sería tres. Y esto se llama unidad de mil. Están dos miles aquí. Dos miles. Los separo. Miren. Esto se llama centenas. Hablamos de cien. ¿De acuerdo? Cien. 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 De cien. Hablamos de diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Treinta. Ochenta. Noventa. No podemos llegar a cien. Porque pasaríamos a la centena. Entonces, aquí están las unidades. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a descomponer. Ah, como yo tengo. Tres. Y esto se convierte en cero porque esto es un dos cero para completar las tres mil. Los tres mil. Ahora vamos a las centenas. Ah, tengo dos centenas pero esto se convierte en cero. Y tiene doscientos. Más. Si yo tengo una decena, se convierte en cero. Ah, treinta. Y de acá el cuatro. Y eso se llama descomposición aditiva. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes más adelante. ¿Ya? Estamos recién empezando la clase. Pero estoy reconociendo que ustedes tienen que hacer esto. ¿Ya? Vamos ahora a pasar a la otra. ¿Ya? Determina el procedimiento o conocimiento que puede utilizar. ¿Cómo se compone aquí? Ya lo hicimos ya. Lo trabajamos. Utiliza el procedimiento o conocimiento que determinaste. Ya lo hicimos también. Y ya tenemos la cierta cantidad ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos completa esta positiva que tenemos. Diapositiva. Vamos a la otra. Fíjate bien. Otro ejemplo. Página de treinta y seis. Entonces vamos a trabajar en el texto. Que se lo vamos a pasar después. Cuando lleguen todos los libros. Se lo vamos a entregar y vamos a trabajar ahí también. Tenemos. Dice. Observa la situación y luego realiza la actividad. Esta actividad la vamos a hacer después más adelante. Pero. Pero fíjense bien. Vamos a intentar hacerla. Tenemos un depósito. Vamos al banco y tenemos que depositar. Lleva una cierta cantidad de dinero. Pero revuelta. Lleva un billete de veinte. Billete de mil. Billete de dos mil. Etcétera. Y eso es lo que tenemos que entregar al banco. Pero ordenado en ese papelito que está ahí. Eso se llama depósito. ¿Ya? Entonces. Eso también lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar más adelantito. Ahora no. Vamos a tratar de trabajar. Con otro elemento. Entonces. Lo que necesitas saber. La habilidad. Aplicar es utilizar el procedimiento. Conocimiento. En una situación dada. La composición de un número. Corresponde a la formación. Dicho número. A partir de la suma de otros. Como lo que hicimos recién. La descomposición aditiva. De un número. Consiste. En expresarlo. Como la adición de otro número. Por ejemplo. 324. Podemos hacer. Mira. 200. Pero tengo 110. Más 14. También lo podemos hacer de esa manera. Pero. Para descomponer aditivamente un número. Se puede sumar. Sumar el valor posicional. De cada dígito. Del número. Los dígitos. Ya se los dije. Que son del 1. Perdón. Del 0. Al 9. Entonces. Ahí tenemos 324. 300. Más 20. Más 4. Ahí lo descomposición. Eso se llama descomposición aditiva. ¿Qué le pasen? Los números. Se pueden componer y descomponer. De forma aditiva. A partir de su posición. O valor posicional. A partir de su posición. 2 unidades de mil. Ahí estamos. Es el valor posicional. Que estamos buscando. Pero a partir de su posición. 2 unidades de mil. Más 5 centenas. Más 9 decenas. Más 3 unidades. ¿Qué número me salió? 2.593. Ya al lado. Está la descomposición aditiva. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos en la pizarra? Descomposición. 427. Pero está bien. Porque va a ser mucho. 4 centenas. 2 decenas. Y 7 unidades. Estoy arroplando. Porque estoy conmigo. Ahora. 5.427. Cuando ponía sonido. Más 400. Más 7. Eso se llama descomposición. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De esta manera. Composición y descomposición de números. Componer un número. ¿Ya? En forma aditiva. Según el valor posicional de sus dígitos. Por ejemplo. 3 decenas de mil. 7 unidades de mil. 5 centenas. 4 decenas. 3 unidades. ¿Se dan cuenta? Fíjate bien. Eso lo voy a hacer en la pizarra. Pero con otro ejemplo. 3 decenas de mil. Más 4 unidades de mil. Más 5 centenas. Más 4 decenas. Más 3 unidades. Yo te voy a dar un número. Y mira ahora. Fíjate bien. Vamos a borrar acá. Junto al mismo. Esta clase la vamos a repetir de nuevo. La próxima clase. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar. Si aprendieron o no aprendieron. ¿Vamos? Entonces fíjate bien. Si yo tengo. 3 mil. 800. 95. Estamos trabajando con los miles. Estamos trabajando con 10 mil nada. Y yo te digo. Ahora los unos. Descompone. El. Valor posicional que ven. ¿Qué es el valor posicional? Su nombre. No el nombre de 5 de 9 de 2. ¿Qué lugar es el país? Dice. Ah profesor. 3 unidades de mil. Correcto. ¿Por qué? Porque de aquí se empieza. Ah. Unidad. Decenas. Centenas. Unidades de mil. Entonces. 8 centenas. Más 9 decenas. Más 5 unidades. Y entonces. Y yo te digo. Descompónenla. Adictivamente. Como son 3. Y como son unidades de mil. Ah. Unidad de mil. Tiene 3 ceras. La domina. Listo. Eso te hago las preguntas. ¿Por qué tiene 3 ceras? Porque es unidad de mil. Está en el casillero. De las unidades de mil. Y en el 3. Entonces. Ahí tenemos 3 mil. Más. 800. Más. 90. Más. Si incluye eso. Si ustedes venden eso. Estamos. Al otro lado. Pero este. No es la. Este es la primera clase. Que estoy haciendo ustedes. Pero ustedes. Tienen que empezar a trabajar. A ver. Chiquillos. Háganme este tiempo. Solito. Y me la muestran. Por la pantalla. Cámara. 3 de 3. De mil. ¿Puedo colocarlo posicional? Y de acuerdo. ¿Qué tiene 5 mil? Con posición ahí. Vamos. Usted puede. Están haciendo tarea. ¿Y por qué nosotros no le hicieron tarea ayer? ¿Está bien? Terminamos? Vamos. 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 Ya pues. Vamos. Vamos. Vamos chiquillas. Vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Qué pasó? Vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden, vamos, vamos, vamos Ustedes pueden Ustedes pueden, vamos ¿Me hicieron? Tienen que descomponer 4.967 ¿Eso es profesor? Sí, eso Ya, poniéndole el nombre Del valor posicional Y después sumando en grupos ¿Cierto? Ya ¿Qué están haciendo? Y lo muestran Vamos, vamos Después de ¿Ya? A ver, vamos a revisar Vamos a revisar ¿Ya? ¿Ya? Fíjense bien El 4 es 4 unidad de mil Más 9 centenas Más 6 decenas Más 7 unidades Eso es lo que tienen que hacer primero ¿Ya? Lo primero es eso Lo segundo De composición Ahí viva Fíjense Si yo tengo 4 unidades Sería ¡Ah! Fácil Provezo 4.000 ¿Se dan cuenta? 9 ¡Ah! Fácil 6 60 Estamos hablando de la decena Hablamos de 10 Más 7 Unidades Y eso es lo que tienen que hacer ustedes ¿Correcto? ¿Bien? ¿Estamos? Vamos a la próxima Vamos a ir a la próxima ¿Ya? Fíjense bien ahora Fíjense bien ¿No ven? Miren Ya lo adelantamos Adelantamos ¿Vieron? Miren ¿Se dan cuenta chiquillos? Bien Vamos bien Esto mismo Se los voy a mandar también Para la casa Hoy día O mañana Pero quiero tener Sus correos ¿Ya? Pueden Pueden mandármelo A mi WhatsApp O Pueden mandárselo A la señorita Y Ella me lo va a pasar Y yo Mañana Le mandaría esta clase ¿Ya? Ahí tiene una actividad ¿Qué número me salió ahí? Fíjense bien ¿Qué número me da? En descomposición aditiva Es una descomposición aditiva ¿Ya? Y aquí abajo ¿Qué número me da? ¿Estamos? Esta es la clase Primera clase La segunda clase También la voy a trabajar Con la descomposición aditiva Y valor posicional ¿Ya? Esto sería todo Por hoy día Chiquillos Me alegro Que los que se han conectado Y vamos a seguir trabajando La próxima clase ¿Ya? Y cualquier Y cualquier Consulta Pueden venir acá Y yo les puedo Darles la solución ¿Ya? Por favor Todo lo que hicimos hoy día Grábenselo un poquito Trabajen Hagan ustedes ejemplos Y Mantengan la calma Que esto Es la primera clase Hoy día no aprendí nada Pero importa Pero mañana Vas a aprender ¿Ya? Ya chiquillos Me alegro De verlos Miren ahora Miren los errores No son fracasos Son señales De que lo que estamos Intentando Por eso Ese es lo que ustedes Tienen que intentar Vamos Si ustedes pueden Ustedes papás ¿Ya? Ya chiquillos Que ya hasta luego Buenas noches Profesora Buenas noches muchachos Hasta luego Fue un placer verlos Y nos encontramos Mañana O Pasado mañana Cuando nos traje La próxima clase Cariño Cuídense Y traten de practicar Adiós profesor Nos vemos Hasta luego Se invita